Hola, muy buenos días, buenos días En este día, ahí está la vaca, ahí está la vaca En este día, martes mi gente, 15 de febrero Aquí estamos como siempre Dándole gracias a Dios, verdad, porque Ya nos recuperamos bastante Estamos un poco mal de salud, pero gracias a Dios aquí andamos Mostrándoles a ustedes lo que llegó hoy día Aquí a las instalaciones del Tiangue En el tránsito San Miguel Aquí estamos con esta bonita y hermosa vaca Miren este color que tiene Su cría que tiene, bien elegante Se ve pero súper, súper elegante se ve el cariño Así está de chulo Así está de galán, miren Miren así es el entetado que tiene Así vamos a estar nosotros Mostrándoles y llevándoles a ustedes Buscando los precios como siempre Para poder estar siempre con ustedes Con toda esa gente que nos sigue a través de la plataforma de YouTube, verdad Agradeciéndoles siempre por todo Cada uno de ellos Y pidiéndoles también a que se suscriban A los que no se han suscrito Que se suscriban al canal Que compartan estos videos Para poder Crecer Y que más gente se pueda beneficiar Del trabajo que se hace Digna y honradamente para cada uno de ustedes Aquí estamos Como siempre Buscando los precios ¿Esta es tuya? Sí ¿Cuánto caes por allá? 10.50 10.50 Bueno mi gente Eso Miren que fácil 10.50 Con este hermoso muñeco Ya pasó el 14 de febrero Pero se lo pueden regalar a cualquiera Es una preciosura Miren Ya pasó el 14 de febrero Estamos a 15 Pero aún todavía se reciben 10.50 ¿Cuánto está dando de leche? 14 14 botellas Bueno mi gente Ya vimos 10.50 Dice que es el precio De esta bonita y hermosa vaca Así nosotros vamos a estar Cualquier pregunta mi gente Cualquier Cualquier cosa Que ustedes quieran Verdad De saber de ella Si se vendió o no Pueden llamar al número de teléfono Que ustedes tienen Al 6308-2557 Y yo se los hago saber ¿Cuánto va yo la de 10.000? ¿Ah? Quítelo a 5 ¿A qué hora juega el barco? Hoy juega el barco ¿Te voy? ¿Estás bien? ¿Ah? Yo ir para él No, yo ir para él voy Ya le recalo yo Acá lo agarre ¿A qué hora juega el barco? A las 3 A Karo, agarre el barco Yo agarre a Karo Y a Ronald A Karo me lo chingué Con el like Bueno mi gente Nosotros vamos a continuar Ya saben que hablando de deportes Me emociono Mejor vamos a continuar nosotros Con esto todavía Me emociono Me emociono y no Y así que así estamos ¿Y estas son tuyas? No ¿No? ¿Dónde? ¿De mi amigo? ¿Está ahí? Sí ¿O si siempre aquí se pone él? ¿Verdad? Sí ¿Esa que está ahí? No, si estoy viendo Ya estaba fiente Que ya rato estaba observando Eso Ya no hay mamada De aquí Sí De abajo Mira la cocina Pero mira que está levantando La cola No, no No Y mira Sí Porque sus miembros Mira cómo están Agitados Y bueno Mira el de abeja Ojalá no los toque mirarlo aquí Porque sin modo No hay lo que grabar Así mi gente Nosotros vamos a continuar Miren que Que fácil se hace el trabajo Cuando las personas Lo facilitan ¿Verdad? Para todo lo que ustedes quieren Y necesitan saber Gracias a todas esas personas Que saben del beneficio ¿Verdad? De que Se le da A cada uno de los vendedores Porque es donde ellos Pueden vender A mejor precio Pueden vender este ganado Que ellos Andan comerciando Aquí día con día ¿Verdad? Porque la gente Que está allá Es la que Tiene bastante facilidad De comprar El ganado Los familiares Aquí También tienen El advención De venir Por ellos Y todo Entonces nosotros Sabemos ¿Verdad? Todo como está El comercio Del ganado Así es que nosotros Con todo el respeto Del mundo Hacemos Estos videos Sobre todo Este ganado Que llega aquí A las instalaciones De los tiangues Para Tenerlos informados De los precios Que tengan informados Los precios Buena ubre Tiene Esta Bonita vaca Buena ubre Miren esta otra Que estamos En este momento Y mostrándole Pásale primazos Pásale primazos Bueno mi gente Hoy como que andamos Con el pie Como que nos levantamos Con el pie derecho Gracias a nuestro Dios Primera vez Que escucho En estos lugares Pedir permiso Lo bueno Se dice Y lo malo También se habla Lo bueno Iba a pasar Y se espera Y dice Permiso Voy a Si sabemos Verdad Que hay gente También Se merece Respeto Y todo Lo que ustedes Quiero 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 Miren Esta bonita vaca Aquí está Con este bonito Y hermoso Ternero Vamos a ver Si encontramos Los precios De ella ¿Verdad? Para podérselos Brindar a ustedes Que tanto Buscan Aquí Miren Bien Mancitas Manejable Aquí Vemos Vamos a ver Si podemos Preguntar Allí Con el Propietario De ella Verdad Para saber Cómo Está Miren El depósito Que tienen Grande Buena Ubre Buenos Terneros Vamos a ver Si podemos Encontrarlo A la confianza Tú ya me Paso yo Por aquí ¿Cuánto Estás pidiendo Por ella? La primera 11 La que sigue Bueno Mi gente Aquí está El precio Nosotros Seguimos Los pasos De aquí Del campeón Vimos que Por ahí Se cruzó Y ahí Lo hicimos Y Así Miren Qué hermosos Qué hermosos Toritos Tienen Estas vacas 11 Peso 1100 Dólares Es el precio De esta Que estamos Enfocando Y 12 Pesos 1200 Dólares Es el precio De esta Que estamos En este Momento Enfocándole Para ustedes Así Nosotros Vamos a Estar Mostrándoles Y llevándoles Como siempre Todo Lo mejor Miren Qué Bonito Color Que tiene Que tiene Ese Ternerito Que estamos Enfocando En este Momento Miren Bien Chulo Ese color Que tiene Así Está De elegante Y está De hermoso Mirenlo Es una preciosura ¿Verdad? Esto Esto Bonito Todos Estamos En este Momento Mostrándoles A ustedes Aquí Estamos También Con esta Bonita Vaca Esperemos Como dijo Mi amigo Esteban Que no vaya A parir Aquí ¿Verdad? Porque ya Vemos Que El movimiento Que tiene Es bastante Grande Ya Para parir Esta Que está Aquí Esta Que estamos Enfocando Así Estamos Como siempre Buscando Y llevándoles A ustedes Todo Lo que Ustedes Quieran Encontrar O anden Buscando Aquí Lo van A encontrar En su Canal Favorito El Salvador Mejorando Vida Donde Siempre Estamos Donde Son Siempre Estamos Llamando Y mostrando Lo mejor Para cada Uno De ustedes Así Está Así Luce En esta Mañana Así Luce En esta Mañana Aquí Es Donde Siempre Está La señora Carmen Con su Ganado La señora Que Está Comerciando Como siempre Así Nosotros Vamos A estar También Llevándoles A ustedes Todo Lo que Ustedes Quieren Y necesiten Mirar Aquí Lo vamos A encontrar Ahí Ahí Vemos Al campeón Que Está Marrando La vaca Le tiene Bastante Miedo Pero La vaca Está Bien Mansa Vemos Su Carnarito También Ya Está En Movimiento Así Nosotros Vamos A estar Como siempre Buscando Y Llevándoles Lo mejor Feliz Día Para Todo Que Dios Lo Bendiga Y Nosotros Vamos A Continuar Como siempre Buscando Siempre Todo Lo Mejor